La delincuencia sigue ganando terreno. Esta vez, una lamentable y preocupante situación ocurrió en un conocido centro comercial en la ciudad de Trujillo, donde una joven identificada como Kevlin Linares fue víctima del robo de sus tarjetas de crédito y débito dentro de las instalaciones de una tienda de ropa. Lamentablemente el día 13 de enero yo ingreso al centro comercial Real Plaza aproximadamente a la una de la tarde, ingreso a la tienda H&M, estoy en el primer piso, segundo piso, con las mochilas atrás porque me fastidiaba porque tenía la bolsa de ropa en el brazo. Yo ingreso al probador más o menos a las 2 y 3, 2 y 4 de la tarde y ahí es donde yo me percató que mi mochila estaba abierta y inmediatamente yo busco mi billetera. Mi billetera no estaba dentro de mi billetera, que era una billetera pequeña negra, contenía mi tarjeta de crédito del banco BCP, mi tarjeta de débito del banco BCP, una tarjeta CMR, una tarjeta O y una tarjeta CENCOSUR. Mi DNI tenía 50 soles en efectivo y más o menos 20 en sencillo. Los ladrones aprovecharon rápidamente las tarjetas en su poder para realizar compras en otra tienda comercial, muy reconocida y frecuentada, acumulando un monto que superó los 15 mil soles. Entonces al percatarme yo voy hacia la señorita Caja a indicarle que he sufrido un robo dentro de la tienda y me dice que va a llamar a su supervisora. Se demora unos minutos la supervisora y regresa y me dice no podemos hacer nada, no podemos ayudarte con las cámaras. Los ciudadanos que estaban en la fila haciendo las compras también le pidieron que me apoyen porque yo estaba nerviosa y empecé a llorar y me dice que no, que primero tiene que hacer la denuncia policial, que no me pueden ayudar porque no se hace tan bien la tienda responsable. Acudo al vigilante que está en la puerta de H&M y me dice que efectivamente tampoco me puede apoyar y que la tienda no se hace responsable. Frente de la tienda había un vigilante del centro comercial que están identificados con chalecos fosforescentes y le explico, le digo, me acaban de robar la billetera dentro de la tienda y contienen estas tarjetas. Entonces me dice que no, que no me puede apoyar y le pregunto si hay algún puesto de auxilio rápido para los consumidores que pasen este tema de robos dentro de los centros comerciales y me dice que no, que no me puede apoyar, porque no y que me vaya a la comisaría Ayacucho que es la más cercana para hacer la denuncia correspondiente. Yo acudo con mi denuncia a CMR y me dicen, porque también realizaron compras con mi tarjeta CMR y me indican que no me pueden apoyar porque no tengo el DNI en físico. Entonces yo le digo que me han robado las tarjetas con el DNI y me dijo que por políticas de empresa no me pueden apoyar. La joven indicó que este es un claro ejemplo de que las víctimas de robo dentro de estos centros comerciales se encuentran desamparadas, ya que hasta el momento no le han facilitado las imágenes de las cámaras de seguridad. Ella pide mejorar las medidas de seguridad y la atención al cliente en los centros comerciales, así como la necesidad de colaboración entre las autoridades policiales y los establecimientos para brindar un entorno más seguro a los compradores. Gracias por ver el video.